Haga La guitarra y el tambor Y otras muchas cosas más Que callar los espejos Haga Du, du, du Muele el azúcar y el café Haga Du, du, du Muele el azúcar y el café Muévete, muévete Muele el azúcar y el café Muévete, muévete Muele el azúcar y el café Me acusaron de robar A la chica de Taipei Cuatro jugos que creí Me quería regalar Y no pude protestar Cuando me los reclamó Y me tuve que aguantar Porque un poco le faltó Haga Du, du, du Muele el azúcar y el café Haga Du, du, du Muele el azúcar y el café Muévete, muévete Muele el azúcar y el café Muévete, muévete Muele el azúcar y el café A Taipei no volveré El turismo se acabó Ni más fruta comeré Si no me la compro yo Haga Du, du, du Muele el azúcar y el café Haga du, du, du Muele el azúcar y el café Vuelvete, muévete Muele el azúcar y el café Vuelvete, muévete Muele el azúcar y el café Haga du, du, du Muele el azúcar y el café Muévete, muévete Muévete, muévete Gracias por ver el video.